Tijuana, hay 18 goles olímpicos en la Liga Mexicana Femenil. Hicks está estorbando a Villeda, va cerrado. ¡Gol! ¡Si es olímpico, es increíble! No sé si lo toca alguna defensora de Pumas, no sé si lo toca una ofensora de Tijuana. Aquí la imagen nos dice... ¡Uf! Nos dice, ¡Uf! ¡No, por favor! Nos dice, ¡Uf! Y aquí la imagen nos dice... ¡Uy, Anaí! ¡Anaí, caray! Es autogol. Que había estado haciendo un muy buen trabajo. Pero ¿sabes qué? Es la misma que comete la aparente mano en el partido contra Puebla. Es autogol. Sí, caray, es autogol. Pero te voy a decir algo. Tijuana es peligrosísimo en balón detenido. Ya son seis corners que terminan en gol para Xolas. En este torneo, más un gol de tiro libre.